Me da vergüenza po Nuevo día, nuevo yo Ah, estoy aquí en mi cabaña Los vecinos del lado se fueron Eran como 10 huevenes, ¿se acuerdan? Se fueron todos los huevenes Así que ahora está mi pura familia Y nada, tenemos como la playa para nosotros Ayer me quedé dormido después No sé en qué terminó ayer Que fue lo último que grabé ayer Pero me quedé dormido Y da po Ahora mi familia se está bañando Se están arreglando Porque vamos a ir al pueblo No a este pueblo, vamos a ir a otro Mientras se arreglan Me voy a colocar las zapatillas Porque ando con estas chalas Y con estas chalas no se pueden ir a la playa Me puse los calcetines al revés Más encima ¿Se acuerdan que les dije que vine a la playa? Y todo eso porque hacía calor Y queríamos meternos al agua Y no sé po Lo que se hace en una playa Pues meterse al agua Tomar sol Bueno, chucha La weá es que Segundo día Segundo día Y sigue haciendo más frío que la mierda O sea, igual yo soy un exagerado Si no hace tanto frío Pero igual Contexto, problema mío Ah, quería comer galletas Oreo Y estar en el auto Y estar en el auto Ya están listos, nos vamos Ya, venimos ¿Cómo se dice? ¿Venimos o vinimos? Venimos Ya Me compré la weá de los lentes Pensábamos que la cuestión no tenía para el potecito Pero sí lo tiene Estamos acá en Puerto Altay Acá hay un camión Estamos buscando un lugar donde comer Porque tenemos hambre ¿Se acuerdan que les dije que tenía frío? Y la weá que hacía frío Pues ahora tengo calor Estoy cagado el calor Y me he encimado con una polera negra Y nada, pues estoy esperando a que lleguemos a nuestra casa temporal Para irme a bañar a la playa Mi papá fue a buscar el auto Porque el auto está a la mierda para allá Y el restaurante Creo que es el único restaurante que hay acá Está a la mierda para abajo Entonces La rata Hola Ya llegué a mi casa Ahora me voy para la playa Pero antes Me voy a echar una weá que me compré Me voy a sacar la cadena así Te deja como un naranjo Me acabo de bañar y estoy más enojado que la perra Porque yo traje mi toalla Como cualquier persona trae su toalla Aquí está Y Mis hermanos igual trajeron cada uno sus toallas Pues de repente Mi hermano se salió primero Y se acostó en mi toalla Ahora yo me salí y le dije Sale Porque es mi toalla Y él pescó su otra toalla Y se fue Y me dejó aquí con mi toalla mojada Y yo todo mojado Fúnenlo Mentira ¿Verdad? Estoy todo mojado Hola Estoy con mi hermano Le voy a teñir el pelo por primera vez Y nunca se teñió el pelo Así que esta va a ser su primera vez teñiéndose el pelo Y él quería rojo Así que Rojo Porque otaku Aplicación 40 minutos Sacate los lentes Lo vamos a hacer con Porque ayer y hoy día Buscamos en casi todos los negocios de acá Y no hay brocha para pintar el pelo Así que vamos a ocupar esta ¿Me quedará bien de ese color? No Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué? Un bicho Ahora les voy a dejar unos clips de mi paseo a la cascada Porque el lugar se llama Cascadas Porque hay cascadas Así que fuimos a la cascada Ja, 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 ja Habían unos bichos de mierda insoportables Que se llamaban tabanos, creo Y aquí casi le pego al caballero Y aquí estoy yo peleando con los tabanos de mierda Triste y enojado Tomen agua Tomando agua Tomen agua, hidrátense Tomen agua, hidrátense Ya después tenía que cruzar un medio puente O sea, no era tan grande el puente Pero igual tenía que cruzar un puente Y más arriba unas escaleras Era como parkour la wea, weón Y ya aquí estoy yo dentro medio de la selva Y me sorprendí porque al frente mío estaba la cascada Y no me di cuenta Ahí estaba la cascada Miren, era la media, wea Y se formaba un arcohírie abajo Y la gente podía bajar abajo a... Literal, meterse abajo en la cascada Pero no... No, yo me fui A la mierda Ah, y así le quedó el pelo a mi hermano Ya, foto familiar Eh, 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 eh Ahí, como pueden ver, se formaban arcohíris abajo de la cascada Voy a quedar todo sucio porque hay puro barro Y aquí, no sé, qué mierda Papi, con vida me siento... Muerto ¿Consado? Sí, tú No Es que tú dormiste todo el día, pa ¿Ustedes... todo el vigor? No, yo no tengo el vigor Gente, vi un perro muy precioso Y que era un perro ahora Y nada, eso El video literal quedó muy corto Porque según yo No sé por qué Pensé que tenía más material Para juntar en esta segunda parte Pero bueno Les prometo que esta semana Voy a subir un nuevo video O sea, otro video Así que eso Espérenlo Y vean este y el anterior Varias veces Ah Y no es por nada Pero el próximo video que se viene Es uno que Lo están esperando Supongo 30.000 personas Ah, ya Eso fue una pista muy grande Y nada Yo soy Hernaldo Síganme en mi Instagram ArrobaNaldo Si les gustó Dejen su me gusta Y eso Nos vemos dentro de la semana Chao ¡Gracias!